Si yo me suelo verás, te toco y hasta el mundo deja de llegar a nosotros ni la... Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que... Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, una belleza, ma... Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, bailando una belleza. Síguelo bailando que la música no pare, eh, 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 como a mí me gusta que la noche no se acabe, eh, 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 síguelo bailando que la música no pare, eh, 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 como a ti te gusta que la noche no se acabe, eh, eh, eh. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te dije, mami, tómate un trago Y cuando te borrachas pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, ma, no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila, ma, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Este party es un safari Todo miran cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo Sola conmigo Vente 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 conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi casa Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 que No recuerdo Todo lo que sucedió Pero qué oración Qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión Pero qué confusión creo que cometí un error Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar La yombo Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Que si me haces Que si me haces